Santa Fugada 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 Nadie puede ver, veo lo que he soñado Cómo va a acontecer Santa Fugada, la cumbre como si yo En la luz de duda tiene falta en ti Su protección desconocida y desechada Por estar donde tú estás En el lago del desierto, fuego santo para allá Santa Fugada, la cumbre como si yo En la luz de duda tiene falta en ti Su protección desconocida y desechada Por estar donde tú estás En el lago del desierto, fuego santo para allá Desde Madrid, España Pumba, tirando, tirando fuego santo Para Santa Fugada El norte grande, Chile Pumba, fuego santo Veo tus cielos abiertos Caen potestades y fluye el pan del cielo Fuego santo Lo que nadie puede ver, veo lo que he soñado Cómo va a acontecer En la pintana récords Pumba, grabando Un poco de roots Sayon Pumba Ya llega, ya llega, ya llega Ya llego Ya llega, ya llega Ya llega, ya llega Ya llego Fuego santo Fuego santo Fuego santo Ya llega, ya llega Pumba, pumba ¡Pumba, pumba! Pumba, pumba ¡Anche, ya llega, ya llega! Bتى, ya llega...